Y te decíamos cuando terminamos el bloque anterior que estuvimos charlando con Lucio Casarini que ya estaba en contacto con nosotros Mercedes Frasia, una historia que vamos a compartir hoy con vos, historia de vida. Mercedes es la mamá de Santiago, ella nos va a contar su propia historia, pero como nos ha pasado a muchos, la pérdida de un hijo generó un dolor inmenso, es un dolor imposible de explicar y imposible de entender si vos no atravesaste esas circunstancias. Pero te da una idea de la magnitud de ese dolor y cómo, esto es lo que queremos charlar con Mercedes hoy, ese dolor fue capaz de transformarlo en acción y en amor y en ayuda a otros. Y ella nos va a contar cuál fue la historia de Santiago, cómo la casa, que era lo que había sido la casa de Santiago, ahí en La Boca, en el lado de los ríos de los cientos, ella la transformó en una institución, una fundación maravillosa que se llama Casa Santa, y que ahora se dedica, en ese lugar, a la ayuda de chicos, de adolescentes que padecen, han padecido circunstancias sociales, tuvieron que atravesar circunstancias sociales duras, como las adicciones, como estar en situación de calle, como no tener trabajo, como padecer situaciones de violencia, falta de una familia que te contenga, bueno, todo eso, toda esa cosa maravillosa, esta persona con la que vamos a estar charlando hoy, Mercedes Frasia, le ha dedicado su vida, dejó de ser arquitecta, porque esa era su profesión y hoy es alguien que da amor. ¿Cómo te va, Mercedes? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bueno, vos que dejaste la arquitectura, que era tu pasión y tu profesión, contanos cómo diste ese paso y contanos qué es esa cosa maravillosa que es Casa Santa, que yo no la puedo sintetizar. ¿Qué es Casa Santa? Ay, Casa Santa es la casa de mi hijo Santiago. Y era y fue la casa de un pibe que sufrí un montón y sigue siendo la casa de los que sufren, de los que los malos necesitan, de los vulnerables. Yo, escuchándote, Oscar, decía, empezó siendo la casa de los chicos y todavía es la casa de los chicos. Pero bueno, después empezó a ser la casa de los adolescentes, después empezó a ser la casa de los que no habían terminado de secundario, después empezó a ser la casa de los que no tenían, viste, que con la pandemia no tenían para comer, es la casa que te abriga, es la casa que... Y ahora además va a ser una casa para los ancianos mayores que han quedado con esta pandemia tan pero tan vulnerables. O sea, nació como la casa de un pibe que sufría y sigue siendo el lugar que aloja a la población de La Boca que más lo necesita. Cazazán tiene cinco años, que es el momento, creo, cuando falleció Santiago. En esos cinco años construiste un imperio de la solidaridad. Y yo lloro y río, ¿eh? Lloro y río. Así es mi vida. Así es la vida, me parece muy bien. Sí, así es la vida. Sí, este, sí. Cazazán crece, no sé cómo. Viste, tengo un equipo maravilloso que me sigue. Hay mucha necesidad en el barrio. Siempre aparece alguien dispuesto a dar una mano. Y con todos ellos vamos construyendo esto, vamos construyendo este lugar, ¿no? O sea, cuando aparece el proyecto de los viejitos, yo, viste, pregunto al equipo, le digo, che, viejitos, ¿no? ¿Cómo que lo? ¿Cómo que lo? Me decían. Sí, los viejitos, pobres, son los que más necesitan. Bueno, o sea, que siempre están listos para trabajar y dar una mano, viste, y ayudar en todo lo posible. Hola, Mercedes. Karina, ¿cómo andas? Karina, ¿cómo te va? Lo que me interesa también de tu casa es que las personas con necesidad no se quedan en una posición pasiva. Son también los que hacen y los que dan una mano y los que trabajan y los que desarrollan. Sí, este es nuestro gran secreto, ¿sabés? Ellos son, ellos son los protagonistas, son los que hacen, son los que construyen, son los que deciden. O sea, el otro día, ¿sabés qué? En una reunión dije algo tan raro. Dije, a nosotros en las pandemias nos fue bien. Es rarísimo esa frase, ¿no? Pero la verdad, o sea, nos juntamos, nos pusimos a cocinar, nos pusimos a ayudar y nos fue bien. Viste eso, o sea, viste, viendo tantos casos de depresión, tantos casos de gente que ha atravesado la pandemia tan pero tan mal, con nosotros, con nuestro equipo, y estamos bien, porque nos... Viste eso, o sea... Bueno, hay una frase que nosotros siempre decimos que el dolor compartido es dolor diluido y esto funciona especialmente en Casa San, donde, bueno, son los mismos vecinos los que se ponen al hombro a ayudar a los otros vecinos, ¿no? O sea, sí, son ellos. Mercedes, son... Me acuerdo cuando te hicimos un reportaje hace tres años, más o menos, que tenías este tema de la cuestión administrativa, que vos lo, digamos, como, seguramente, como profesional y habiendo tenido un estudio, el tema de tener las cosas administradas bien y organizadas es importante para cualquier trabajo. ¿Cómo lo fuiste resolviendo, ese tema? Porque vas incorporando cada vez más actividades y si no tenés una administración más o menos ordenada, me imagino que debe ser complicado. Mirá, ¿sabés qué? Yo toda la vida he sido lo atamos con alambre, ¿sabés? O sea, ya hacemos y vamos viendo. Pero no, 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 ahora tengo una administración súper consolidada, súper consolidada. A pesar de, viste, de todas las actividades y todos los proyectos que llevamos a cabo y, bueno, y todos los convenios que hacemos, viste, porque somos muy activos creando convenios, que es nuestro secreto, este, viste, si haciendo, digamos, pactos y todo tipo de cosas, no, tengo una administración súper consolidada, súper consolidada, que no funciona dentro de, no funciona en la fundación, sino que funciona en mi oficina y está súper consolidado. Pero, volviendo a la gente, te voy a contar algo que es rarísimo también. No vas a poder creer, pero los voluntarios que vienen de afuera, en general, no funcionan. porque, viste, o sea, tienen, los voluntarios de Casasán tienen trabajo completo, están siempre, viste, o sea, ya que estoy, paso y ayudo, o sea, hay algo del barrio, hay algo del conventillo que recupera Casasán, hay algo de la solidaridad del inmigrante, hay algo de todo eso que nosotros logramos recuperar y que no tiene que ver con un trabajo solidario de dos o tres horas, tiene que ver con algo mucho más profundo, que es la construcción de una comunidad. Es construir, armar un colectivo y apropiarse, digamos, ¿no? Hacerse cargo del tema. Si no, no. Sí. Absolutamente, absolutamente. Contanos, Mercedes, ¿cómo empezaste, digamos? Vos tenías la Casa de Santiago y decidiste utilizarla para crear Casasán. La pintaste, le diste esos colores típicos de la boca. Se te empezó a acercar gente, contame, esa gente que se te empezó a acercar, me acuerdo que tenías ese, ¿cómo se llama el ropero? Solidario. Solidario, porque ahí nos conocimos, de llevar para unas cositas para, y la gente iba y usaba la ropa que vos ponías ahí, y ahí empezaste a construir. ¿Cómo fue? A ver, ¿cuándo empezaste? ¿Cuándo? Porque esto, la gente ve el final y es interesante saber cómo fue el principio de la cosa. Mira, yo empiezo muy rápidamente después de la muerte de Santi, muy rápidamente. yo te diría que, yo qué sé, al día que murió Santi yo sabía que, que algo quería hacer. Y quedó la casa vacía, Santi vivía en esta casa, se suicidó ahí, y sus planes eran arreglar la casa. Y yo dije, bueno, si esto era lo que él quería, la voy a arreglar. Tampoco entendía muy bien qué estaba haciendo. Pero empecé a arreglarla. Y no podía contratar pintores, así que había dos pibes de la boca que no tenían trabajo. Y les dije, ¿ustedes saben pintar? Por supuesto. Les dijeron que sí, no tenían idea, no tenían idea, no sabían de lo que estábamos hablando. Y cuando me doy cuenta de que, bueno, que con ellos solo me esperaba un fracaso, dije, a ver, y si pintamos la casa de colores como hacen en la boca, que, ¿viste? Si hay una pared amarilla, otra roja, otra celeste, y una rosa chicle, no mirá si está bien pintado, mirá, ¿viste? O sea, el cambalache. Y así empezamos, haciendo cambalaches. Y la casa se pobló de colores y cuando la terminé, que habrá sido al mes y medio, dos meses, de la muerte de Santi, decía, ¿qué voy a hacer con esto, no? Alquilarla no podía, no podía hacer nada, ¿viste? No la quería vender, no podía hacer nada. Y dije, bueno, la voy a abrir para los pibes, qué sé yo, con un tallercito, una vez por semana, una vez por, todos los días un ratito, decía yo. O sea, mi idea fue abrirla cuatro horas para un taller diario. Y bueno, los talleres funcionaron re bien, pero empezó a aparecer gente de la boca que no tenía lugar donde realizar actividades. Por ejemplo, un grupo de Kung Fu, que es maravilloso, que todavía tengo, un grupo de karate, un grupo de danzas urbanas, o sea, se fue hablando de vecinos que venían y me decían, sí, a mí me gustaría dar clases de esto, ¿puedo? Sí, decía yo, dale. Sí. Y bueno, y los pibes fueron pidiendo, ¿sabés? O sea, me fui, me fui dejando llevar por los pibes, que me decían, quiero skate, quiero esto, quiero break dance, quiero rapear, quiero esto. Y bueno, y así fue creciendo el primer proyecto de Casa San, que estuvo básicamente una murga dedicado a los pibes, a los pibes y a los adolescentes. O sea, que este proyecto nos agarra en pandemia cuando, bueno, con 30 talleres, viste, dedicados a los pibes y por supuesto, pandemias, bueno, teníamos, teníamos, teníamos los pibes y el ropero. O sea, estas eran nuestras dos actividades, o sea, que todavía continúa. En la pandemia... Mercedes, perdón que te interrumpa, porque el que te escucha podría decir, qué mujer ingenua, digamos, ¿no? Porque, viste la estigmatización que hay, digamos, barrio de la boca, delincuencia, pibes que se arriman, el pibe que se arrima se arrima para chorear algo, y vos estás contando algo que es muy real, muy participativo, muy apropiado por un barrio, y estás contando otra historia que te cuentan en los grandes medios. Qué impresionante que es. Sí, yo te voy a contar algo, que yo de ingenua no tengo nada, ¿eh? Si algo mejor es ingenua, o sea, si yo fuera ingenua no tendría Tazazán grande como está, de ingenua no tengo nada, o sea, nada de ingenua. Y te voy a decir algo, en la boca hay gente pobre, ¿viste? Pero la gente pobre no afana, ¿viste? Los que afanan son otra cosa, así, o sea, los que afanan son los bancos, ¿viste? La gente pobre vive, es respetuosa, ¿qué van a afanar? ¿qué van a afanar? Y los pibes chorros, te voy a contar algo, yo, cuando, cuando murió Santi, conocí a una familia que había sido, su hijo había sido víctima de gatillo fácil. Y la mamá me dijo algo que yo nunca me voy a olvidar, que es que me dijo que los pibes ricos como mi hijo Santiago se drogaban porque yo les daba la plata, y que los pibes pobres choreaban, ¿viste? Pero que eran las dos caras de una misma historia, y tenía razón, ¿viste? O sea, los pibes chorros, mi hijo no choreó porque yo le daba plata, ¿sí? Si no, también hubiera choreado. Sí. O sea que, el problema no son los pibes chorros, sino que el problema es la droga, es esta sociedad que te expulsa, es la policía, que por supuesto está totalmente, ¿viste? Favoreciendo, de alguna forma, haciendo la vista gorda, o sea que el problema no son los pibes chorros. No son los pibes chorros. No lo son, no lo son. Yo, a ver, los pibes chorros, cuando yo me doy cuenta que hay un pibe que va a ser chorro, trato de meterme en Casa San. O sea, son bienvenidos, por decirlo de alguna forma. O sea, los pibes chorros están en Casa San, sin ningún problema, y son mis amigos, y no me dan miedo, no, para nada, para nada. Sí. Muy bien. ¿Qué pasó? Quedó pendiente lo que contabas de la pandemia, que tiene que ver con este trato que vos viste armando, pero quiero que me cuentes cómo pasaste de lo que hacías antes de la pandemia a, por ejemplo, ese laburo maravilloso que seguís haciendo parte durante tanto tiempo de asistir a la gente con comida, que era lo que más hacía falta. te voy a contar. La pandemia, no se encuentra, viste, la pandemia en la boca fue terrible, fue terrible. Nosotros dábamos de comer a 800 personas todos los días como nada, como nada, como nada. Ahora yo digo, no, porque ahora no le doy de comer a nadie, le doy de comer a 200 personas, y la gente que me escucha me dice, bueno, es claro, de 800 a 200, viste, hay un cambio, ¿no? Pero la pandemia en una población tan vulnerable y tan, viste, con trabajos tan informales, viste, o sea, los cuatro del mundo en la lona, en la lona, la gente no tenía para comer, y yo decía, pero yo tengo una casa, tengo una organización, y dije, bueno, yo qué sé, ¿por qué no abro, empiezo a dar de comer, ¿cuántas personas? Unas 50, 70, decía yo, y empezamos a dar de comer y la gente se acercaba, se acercaba, se acercaba, porque, viste, y fuimos pidiendo, yo, estuvimos bastante mediáticos en ese momento, y fuimos contando la historia de la boca, fuimos contando lo que estaba pasando, y la gente en ese momento era súper solidaria, y de a poquito, de a poquito, fuimos pudiendo construir una nueva cocina, tuvimos que construir una nueva cocina, nuestra cocina medía 2x2, o sea, era la piste, las cocinas de las casas antiguas, ahora tenemos una cocina maravillosa, que mide 3x8, que es gigante, donde damos cursos de panadería, con el Ministerio de Trabajo, donde, viste, hacemos cosas maravillosas, damos cursos de repostería, y todo eso, así que, bueno, entre la gente que nos ayudaba, algún convenio que pudimos hacer, construimos una cocina súper grande, súper bien, todo con acero inoxidable, muy, pero muy bien, y agregamos entonces esto, que era la merienda y la cena de todos los días. pudimos conveniar también con PROA, con la Fundación PROA, a mí no me da, no me da cosa conveniar, a mí no me da cosa conveniar, yo convenio con todo el mundo, sí, y PROA nos cocinaba tres veces por semana, y nosotros dos, así que con esta, con este panorama pudimos dar de comer, en el momento que más se necesitaba todos los días, los cinco días de la semana, a un promedio de seiscientas, setecientas personas todos los días, una locura, una locura. Así que bueno, así fue como se agregó nuestro comedor, que sería como el tercer eje, digamos, que estamos trabajando en este momento, digamos, donde además de dar de comer, damos estos cursos de formación profesional. Mercedes, si me permitís, tenemos dos mensajes de oyentes, uno dice, felicitaciones a la señora Mercedes por su iniciativa y su gran solidaridad, Héctor de Martínez, y después un mismo para nosotros, dice, no mire para otro lado, gracias por estar, abrazos, Alicia del barrio de Balbañera. Bien. ¿Qué es este, bueno, en este crecimiento, no sé, verdaderamente inexplicable que tiene, solo es explicable por tu, por tu voluntad de trabajo, ¿qué se llama, punto digital? Bien, sí, entonces aquí, nos quedan, nos quedan tres minutos, cinco, tres minutos, cuatro programas y no quiero que esto pase de largo. Bien, bueno, y entonces fue así como Santiago había dejado una pequeña herencia y yo decidí usar esta herencia para comprar un nuevo edificio que es el punto digital. El punto digital es algo de la Secretaría de Innovación que, bueno, que nos pusieron un montón de máquinas, tenemos 30 computadoras, un microcine, Playstations, tenemos de todo. Y con el punto digital se abrió una nueva, una nueva perspectiva porque pensé que damos libre acceso pero además tenemos máquinas como para hacer formación, formación en informática básicamente, ¿viste? Podemos dar un montón de talleres informáticos que están buenísimos. Pero lo más interesante que tengo en el punto, todo es interesante, bueno, doy cursos de capacitación que están buenísimos pero una de las cosas que más me gusta que estamos haciendo es secundario para adultos. Toma nota porque te digo es un secundario muy pero muy especial. El tema es así, el secundario para adultos es a distancia, y tiene la dificultad de la distancia y de la accesibilidad y nosotros logramos conveniar con el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad y nos mandan profesores, o sea que tenemos todos los lunes de profesores que los anotan, que los ayudan, que les dan clases, que los ayudan a rendir exámenes, o sea que tenemos un régimen especial que por lo que yo sé está funcionando también en la Casa Trans, en la Casa de los Cartoneros y con el Padre Pepe en la Bicha 21-24 y con nosotros y es bárbaro, es bárbaro, ya tenemos nuestra primera egresada y aparentemente van a hacer una fiesta en el Colón para dar los títulos a los primeros egresados de bachillerato para adultos. Lo que estamos diciendo. Mercedes, te lo tengo que decir, en el reportaje de la otra vez vos decías este lugar porque alguien te decía ¿por qué no damos clases de apoyo? Y vos dijiste este lugar es para divertirse. Dijiste así, textual, textual. Bueno, evidentemente tu amplitud, tu cantidad de actividades ahora te cambió el discurso, no te cambió, te complementó, te agrandó el discurso. Y sí, y sí, y sí, ahora es para formarse, hay mucho de formación, hay mucho de formación últimamente, mucho, mucho, mucho. O sea, una de las sedes está dedicada a la formación y la otra sede hacemos más asistencia, ¿no? Y bueno, no, tenemos los pibes, tenemos, mezclamos todo, no sé qué hicimos, mezclamos todo. Bueno, Mercedes, este, vos nos vas para muchos programas, hace mucho que no hablábamos, mira, Merlo tiene presente hace tres años, este, no, no quiero imaginarme cuando hagamos el próximo programa que va a sacar, no nos vas a atender de, 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 extraordinario y de esta vida tuya que estás dedicando a aquello que, que necesitas, ¿no? Esto es un, un gesto, un gesto de amor muy grande, así que, te agradecemos las dos cosas, que charles con nosotros, este, que te vamos a volver a convocar y que, y que hagas el laburo que estás haciendo. El original de Casa Sánchez es la que ha sido la batida al 800, ¿no? Exactamente, y el punto está, está también en la boca, está en Admirante Brown al 1300, 1351, el punto es maravilloso, es tener un punto, es lo más, es lo más, es lo más. Para comunicarse, tenés página, ¿eh? Tenés página de web para los que quieran. Sí, por supuesto. Sí, se llama fundacioncasasán.com.ar, no, .com.org.ar, y bueno, también nos siguen en todas las redes sociales como Fundación Casa Sán, todos juntos, Casa Sán de Santiago. No, voy a habilitar un tema y Castellucci se va a enojar, pero... No, si me enojo porque se nos termina el programa. Está bien, así que no tiene... Cortito, 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 a ver, los raperos, ¿cómo están? Porque, impresionados de las cosas que decían. Cortito cortito. Los raperos están divinos, están divinos, están grandes, ¿me escuchás crejero? Pero los raperos... Ahora tenemos grandes batallas porque entraron unos raperos y los nuestros son los raperitos porque los nuestros son chiquititos todavía, tienen 13, 14 años. Y andamos batallando entre raperos y raperitos y por supuesto quiénes ganan los raperitos. Los raperitos no hay con qué darles, son maravillosos, maravillosos los raperitos. Bueno, me hace que agradecemos la charla y ahora que estamos cerrando que nos quedan un par de minutos también que queremos hacer una cuestión musical. Por un lado, queremos hacer un homenaje como hicimos en su momento a Charlie a los 70 años de León cuya música usamos como cortina. Pero además empezamos hablando el programa de aquellos que siembran semillas de olio y de muerte. Y con Mercedes vemos a aquellos que plantan semillas de amor, semillas del corazón. Así que la despedimos a Mercedes y nos despedimos por un homenaje a León Chieco escuchándose en Villajama. Gracias. Chao. Un saludo. Josef. Sí. Gracias. Gracias por ver el video